Hola, hoy vamos a jugar este juego con mi compa el primo, él es el de arriba y yo soy el de abajo Bueno, vamos a ir a explorar en este carro Estábamos por aquí, está grabando un video pero lo tengo que cortar, yo no lo puedo subir Pero está grabando uno nuevo, estábamos explorando por aquí y oh, esta mansión es increíble Ok, vamos a ver, oh mira, soy Steve, no me importa, creo, voy a ver a qué hay Esta mansión está abandonada, ok, oh, ah, puedo pintar las mesas, puedo pintarlas Guau, 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 que bien, no, esto no, la cosa que pueda pintar, no, ya no hay que otro, esto No, esto, oh sí No se encontró por aquí, la moto, dale Ah, ok, espérate, voy a ir a explorar, necesito explorar más, a ver, vamos más para arriba La verdad es que es como misteriosa Alex, tengo tu moto por si la ocupas Te vas explorando, oh, mira, una piscina Ok Vámonos Ah, sí lo cambié de color Nos vamos Ahora sí, vamos A ver, ¿dónde está? Vamos A ver, uh, llegué a otra ciudad ¿Qué? No había visto esto antes, es en serio Vamos a una nueva ciudad Y es todo nuevo Oh, mira Uh, abajo del puente hay muchos carros Les voy a cambiar de color a la... oh, espérate Ahí estoy yo Podré cambiar de color a la gente Oh ¡Ah, mira! Sí Tengo que cambiarles de color a la gente Dale Te vienen los carros No estás en una nueva ciudad Ahí está tu moto ¡Ah! Hola, ¿qué vale? Bueno, pues voy a seguir Ahí está tu moto, mira La viste La voy a seguir Sigamos, que vi unos edificios Yo me iré a una mansión super Oye, 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 oye Sígame si quieres Espérate Espérate Sígame para irme contigo ahorita Quiero ver qué hay por acá Sígame para irme contigo ahorita ¿Para quién había venido? A ver Yo quería irme contigo Oh Una selva Tropical ¡Es una selva tropical! Oh Vamos a seguir Hay una moto por ahí Ahorita Te tengo que explorar Oh Unas motos Oh Este nunca la había visto Hay algo por allá Ahorita vamos a explorar la ciudad Porque quiero explorar esto Oh Oh Miren Una mansión Oh Mansiones No tenemos tiempo ¿Cómo me cambiaron? No sé Pero Yo creo que viajar Oh Esto Esto va a ser increíble Lo que está ahí Lo que está ahí Vamos a ver lo que está ahí Oh Sí Ah No puedo subir Ay no ¿Cómo puedo? No puedo subir No puedo subir Ay por fin Te espero Va a traer mucho Oh Puedo pintar Todas estas personas Déjalo Voy a ir por una bici Oh Mira Lo puedo cambiar Voy por una bici Aquí Oh Mira Le puedo cambiar todo Este señor Esta señora A body No Es el miedo que no Es el miedo que no puedo Esto es como Oh Sí Oh Mira Nada más quiere expender Ahora A ver A ver ¿Qué me da? Ah Sí Coco Curre Isai Pausa 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 Vamos a ir En otro Vamos a ir Otro Vamos Vámonos Ay no avanza Así le pica el botón Tampoco avanza No le tocaste